Me contaron los poetas sobre un mundo diferente, donde abundan entelequias y los sueños no se mueren, donde habita el arco iris y las fuentes no se agotan, las ideas siempre viven entre rimas, entre estrofas. Diario brotan nuevas líneas en el campo de los sueños y crece la poesía arrullada en pensamientos. Me contaron los poetas sobre un mundo diferente, donde abundan muchas letras y hasta el tiempo se detiene. Y empeñado en la conquista busco ufano tal planeta y descubro que son rimas donde viven las ideas. Agradezco a mis amigos los poetas tan diversos, que regalan sus escritos y conmueven con sus versos.